Puede ser confuso cuando los términos bravita y hair se usan indistintamente. Por ejemplo, las liebres son en realidad pelos, mientras que los pelos de roca y sus pelos en forma son realmente conejos. En términos de tamaño, historia de vida y ambiente preferido, los conejos son diferentes de los de pelo. En comparación con los pelos, los conejos suelen ser más pequeños y tienen orejas más cortas. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Después de un periodo de gestación de 30 a 31 días nacen sin pelo y con los ojos cerrados. Habitan en túneles excavados en el suelo en áreas con muchos árboles y plantas. Los pelos, por otro lado, son más grandes y, después de un periodo de gestación de alrededor de 42 días, nacen con los ojos abiertos y el pelaje completamente formado. Les gustan los espacios abiertos amplios como praderas donde construyen sus nidos y depresiones expuestas de tamaño modesto. Conejos o criaturas terrestres que se pueden encontrar en una variedad de hábitats, incluidos humedales, bosques tropicales y desiertos. Las latitudes medias constituyen su área de distribución nativa en el hemisferio occidental. En el hemisferio oriental, los conejos se pueden encontrar en Japón, Sumatra, el subcontinente indio y partes del centro y sur de África. Todas las razas rabiosas domésticas descienden del conejo europeo o ectólogo Comiculus que se ha atraído a muchas partes del mundo. Muchas de las especies de conejos del mundo se encuentran entre los animales en mayor peligro de extinción, lo que pone a casi la mitad de ellos en peligro de extinción. Las orejas grandes del conejo son quizás una adaptación para detectar depredadores. Los conejos tienen patas traseras fuertes y poderosas, así como orejas grandes que pueden alcanzar una longitud de 6 centímetros más de 2 pulgadas. También tienen una cola corta. Cada pata contiene 5 dígitos, uno de los cuales está cortado y la forma en que se mueven los conejos se conoce como locomoción en cuadrícula digital. Los conejos salvajes son muy uniformes en las dimensiones y la actitud de su cuerpo. Tienen un cuerpo completo y tienen forma de huevo. El conejo pigmeo vasilliga cidaoensis es el más pequeño alcanzando una longitud de solo 20 centímetros, 7.9 pulgadas y un peso de 0.4 kilogramos 0.9 libras mientras que los más grandes alcanzan una altura de 50 centímetros 19.7 pulgadas y pesan más de 2 kilogramos 4.4 libras. Típicamente largo en aterciopelado, el pelaje viene en una variedad de tonos marrones, grises y beige. El conejo amaminegro pentelicus frenesi de Japón y dos especies con rayas negras del sudeste asiático son excepciones. Conejos de América del Norte y del Sur género silviyagus la cola es a menudo una pequeña bola de pelo que es, principalmente marrón, pero tiene pelaje blanco en la parte superior. Aunque el conejo europeo es la especie más conocida, su historia natural muestra una gran variación, por lo que probablemente sea la menos típica. Las madrigueras son frecuentemente apodadas por conejos, aunque los conejos de cola de algodón y los pelos císpidos no lo hacen. Las redes de túneles gastados más grandes son construidas por conejos europeos. Conejos no excavadores que construyen lo que se conoce como formas que normalmente están ocultas por mucha. Vegetación protectora El conejo europeo vive en espacios abiertos como campos, parques y jardines, pero también ha invadido lugares como desiertos pedregosos y laderas subalpinas. Es el conejo más sociable que ocasionalmente forma grupos del tamaño de una orden de hasta 20 miembros. Sin embargo, el comportamiento social de los conejos europeos también puede ser bastante flexible según el hábitat y otros factores regionales, por lo que ocasionalmente una pareja reproductora territorial sirve como unidad social principal. La mayoría de los conejos son algo solitarios y ocasionalmente territoriales y solo se congregan en pequeños grupos para alimentarse o reproducirse. Las extremidades delanteras de los conejos se usan ocasionalmente en el boxeo durante disputas territoriales. Todas las especies de conejos están activas durante todo el año. No se sabe que ninguno hiberne. La mayoría de las veces los conejos son nocturnos y relativamente tranquilos. La única cola auditiva conocida por la mayoría de los animales es un ruidoso movimiento de patas que se usa para expresar alarma o agresión, además de fuertes gritos cuando está asustado o atrapado por un depredador. El rumorólogo mexicano del conejo volcánico de Oxi, que hace una variedad de llamadas, se destaca como un caso atípico. El olfato parece ser más importante en la mayoría de los sistemas de comunicación de los conejos que el sonido. Tienen glándulas bien desarrolladas por todo el cuerpo y las frotan sobre objetos fijos para comunicarse. Identifican el grupo, el sexo, la edad, el estado social y reproductivo y la propiedad territorial. Además, la orina se utiliza en el intercambio químicos y comunicación animal. El comportamiento típico de los conejos y el peligro percibido es congelarse y esconderse cuando los persigue. Un depredador. Se mueven rápida y erráticamente en un esfuerzo por esquivar y confundir al agresor en lugar de dejarlo atrás. Su agilidad y velocidad son posibles gracias a cambios en el esqueleto, como un glimpse trasero alargado y una cintura pélvica reforzada hasta 80 kilómetros 50 millas por hora. Los conejos tienen grandes trucos digestivos porque necesitan comer mucho material vegetal para mantenerse saludables. Su comida, que consiste principalmente en hierbas herbáceas que no sean pastos y pastos, tiene mucha celulosa que es difícil de digerir. Los conejos se ocupan de este problema al excretar dos formas únicas de heces. Excrementos duros y gránulos viscosos blandos que se consumen de inmediato. Vercoprofagia. La materia vegetal que ha sido masticada se acumula en el ciego grande. Una segunda cámara ubicada entre los intestinos grueso y delgado y hogar de una población significativa de bacterias simbióticas que ayudan en la digestión de la celulosa y también crean algunas vitaminas B. Aquí se desarrollan heces blandas y tienen hasta 5 veces más vitaminas que las heces duras. Son consumidos por el conejo y se ridiculizan en un área particular del estómago después de ser expulsados. Al usar nutrientes que podrían haberse perdido en el viaje inicial a través del intestino, los conejos pueden digerir dos veces su comida y obtener la mayor nutrición posible de ella. La mayoría de los conejos tienen una gran cantidad de gatitos jóvenes cada año, pero la escasez de recursos podría impedirles alcanzar su máximo potencial. Las rápidas tasas de reproducción que normalmente se asocian con los conejos son posibles gracias a una serie de variables. En general, los conejos pueden reproducirse a una edad temprana y muchos tienen camadas regulares de hasta 7 crías, con frecuencia 4 o 5 veces al año. Las hembras también experimentan ovulación inducida en la que la liberación de óvulos de los ovarios se produce, como reacción a la cópula y no de acuerdo con un ciclo normal. También pueden tener celo posparto que da como resultado la concepción inmediatamente después de que se entrega. Una camada al nacer. Los conejos recién nacidos están indefensos, desnudos y ciegos altriciales. Las madres son notablemente indiferentes y los padres prácticamente ausentes suelen amamantar a sus bebés solo, una vez al día durante un corto periodo de tiempo. Compensar esta falta de interés la leche de conejo es una de las leches más ricas en nutrientes producidas por animales. Los jóvenes se desarrollan rápidamente y la mayoría son destetados en un mes más o menos los libros no. Participan en la crianza de los gatitos. Los conejos domésticos y salvajes son económicamente valiosos para las personas. Los cazadores disfrutan del uso de lagomorfos salvajes tanto para el deporte como para la alimentación y la piel. Numerosas civilizaciones continúan valorando el delicado sabor y el alto contenido de proteínas de la carne. De conejo. Los conejos domésticos se crían por su carne y sus pieles. Que se utilizan para hacer fieltro y pieles. Existe cierto desacuerdo sobre cuando se produjo la domesticación de los conejos. Desde el Pleistoceno los conejos salvajes épicos probablemente han sido cazados por su carne y piel según evidencia fósil y arqueológica hace 2 6 millones de años a 11 700 años. Las obras del dramaturgo y comediante romano Marcos Tarantius Veros del siglo I A. Se proporcionaron la evidencia histórica más antigua de que los conejos se criaban como ganado. Los conejos pueden haber sido enviados a varias islas del Mediterráneo según los registros fósiles y otras evidencias, como las islas baleares en el siglo XIV al C. Malta en el siglo III A. Se y las islas del Mediterráneo Oriental en la Edad Media. Los genomas de conejos europeos domesticados y sus contrapartes salvajes en Francia revelan que las dos poblaciones efectivamente se separaron hace entre 1771 y 22.200 años. Esta separación puede haber sido causada por el retiro de los glaciares de montaña y las capas de hielo continentales en el suroeste de Europa en este momento. La domesticación de los conejos comenzó en el suroeste de Europa en algún momento entre las capas de hielo que retrocedían en el siglo I al C, según una combinación de evidencia textual fósil y de ADN. Los estudios indican que la domesticación del conejo tardó cientos o incluso miles de años en completarse porque dependía de numerosos elementos naturales y humanos que funcionaban en concierto en lugar de una ocurrencia única. Sin embargo, un mito persistente aunque incorrecto sostiene que los conejos europeos fueron domesticados alrededor del año 600 antes de Cristo y que los monjes del sur de Francia fueron los responsables de criarlos para obtener carne. Desde que la iglesia católica romana supuestamente permitió el consumo de carne de conejo joven durante la cuaresma, se han desarrollado más de 50 cepas de conejos domésticos estables a lo largo del tiempo a partir de esta única especie. Los conejos domésticos hacen hoyos agradables y generalmente de bajo mantenimiento gracias a su apariencia atractiva y comportamiento tranquilo. Los conejos son valiosos animales de laboratorio para su uso en ciencia y medicina porque son fáciles de mantener en cautiverio. Sin embargo, las infecciones como la teluremia, a veces conocida como fiebre del conejo, pueden ser transmitidas por los conejos y transmitidas a las personas. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.